No hay problema. Estamos noche de miércoles, noche de alzar, noche de música, de danza. Con tres personas que tienen mucho que ver en lo que va a suceder hoy. Estamos por un lado con Valentina Aguirre, que es la que está coordinando la noche. Y estamos con dos que parece que quieren armar un dúo, algo nuevo, como son Jessica Flore, Mariana Piancatelli. Y por decreto dijeron que se llevan el dúo Yesma. Buenas noches y gracias por atendernos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. ¿Qué esperan de esta noche? Y pasarla bien. Y que la gente se guiara. Y que la gente se guiara. Y que nosotras también nos guiartamos. Por algunas cosas que estuvimos viendo en la previa, esto que es una presentación del izadaje en Alzar, porque la mayoría, alguna relación tienen. Sí, son todas bailarinas, por lo menos son la mayoría profesoras recibidas de la escuela de Jonathan Palermo. Ellas son profesoras de la escuela de Johnny, la mayoría de las bailarinas. Y la idea era también que sea una reunión para festejar, que se está abriendo una nueva escuela también. Así que, bueno, más que nada eso, como reunirnos y estar más entre nosotras, entre familia, digamos, de la escuela de Jonathan Palermo. ¿Cómo nace la idea de bailar en dúo? La idea nace ya a partir de la muestra de Marian, que ya me dio la oportunidad de compartir el escenario con ella. Y bueno, a partir de eso, de charlas y charlas, nos juntamos. Y nada, salió esta coreo tan linda que nos gusta, y así salió otra, y así nacen ideas, proyectos para adelante. Así que, muy felices y contentas. Tiran en la pregunta. ¿Qué, si querés bailar en mi muestra? Bueno, no te has preguntado. La pregunta sería, ¿no se toman descanso ustedes? No. Y parece que no. No. ¿Qué podemos esperar esta noche? ¿Qué vamos a ver? Un show típico árabe. Son temas muy tradicionales los que se tocan, aparte. Matías también está ahora con su orquesta. Él es derbaquista, es muy conocido, muy reconocido en el ambiente. Matías Hasrum. ¿Con él es la orquesta de esta noche? Exactamente, es de él. Y bueno, ahora también está tocando el teclado, así que más que nada, participar con esta nueva orquesta, que es una oportunidad, y pasarla bien. ¿Qué significa el YARC? El YARC es como la meca de todas las bailarinas. Casi todas las bailarinas vienen a bailar a este restaurante tan importante que hace tantos años que está. Y bueno, nada. Es no solo una cena con show, sino ver y disfrutar. Lo mismo. ¿Qué significa para vos, al YARC? Es transportarse a todo lo que es este ambiente del árabe. ¿Y ahí? También es lo mismo. Transportarse un poquito a Egipto, más o menos. Y disfrutar. Muchas merdas. Después la seguimos, después más tranquilo porque ya se viene la hora encima. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.